Ya la implementación del 5G en Costa Rica se asoma en el horizonte, estamos en el Instituto Costarricense de la Electricidad donde hay buenas noticias con respecto a la tecnología del 5G y para eso vamos a conversar con Don Marco Acuña, presidente ejecutivo de la institución. Don Marco, bueno, primero contemos a los costarricenses esa buena noticia que ustedes le dan hoy al país. Muchísimas gracias por el espacio, un saludo a todas las personas que nos están viendo. En efecto, hoy es un día histórico para el ICE, es un día histórico también para el grupo ICE como corporación que también incluye a RACSA porque el ICE está publicando un cartel de licitación para que podamos adquirir los productos para proveer tecnología 5G a todos nuestros clientes de Colby durante el próximo año. Y RACSA, por su parte, pues ya después de un proceso de licitación, pues está poniendo una orden de compra por las primeras 200 radiobases a Nokia para empezar ese despliegue este mismo año y ya en el primer semestre del otro año puede dar servicios de internet sobre 5G. Don Marco, ¿qué empresas pueden estar en este proceso de compra que ustedes han abierto hoy? Bueno, pueden estar las empresas que estén habilitadas para participar en un concurso público en Costa Rica, ¿verdad? Esas son las que estarían participando. Ya después viene una etapa de calificación en donde se verá si algunas califican o no, pero eso es algo que harán los equipos una vez que se presenten las ofertas. ¿Cuáles serán los principales requisitos que deberán cumplir estas empresas? Bueno, por supuesto que son requisitos legales que estén constituidas, requisitos técnicos, requisitos financieros que tengan solvencia financiera y también que cumplan con la política pública vigente en el país. Don Marco, lo que la gente más le importa es cuándo. ¿Cuándo un costarricense podrá optar a un servicio de 5G? Nosotros esperamos que eso suceda en el segundo semestre del próximo año. Si todo sale bien con el proceso de licitación, podemos adquirir los equipos a inicios del próximo año, pedirlos que empiecen a llegar como pared de julio, empezar a instalar y ya durante el segundo semestre poder empezar a tener zonas ya irradiadas con 5G que utilizan las mismas frecuencias que 4G. Eso es importante mencionarlo. En el caso del ICE utilizan las mismas frecuencias, por lo que no hay ninguna diferencia respecto al tema de cualquier afectación de salud, etc. sino que es exactamente igual en cuanto a la comunicación, solo que más rápido y con mejores prestaciones. Marco, para explicarle a los costarricenses, ¿cuáles son los beneficios que traerá esa tecnología al país? Porque evidentemente va a ser beneficioso para los ciudadanos, pero también para las empresas y el comercio. Sí, señor. A ver, el mundo está acogiendo el 5G todavía. El 5G es relativamente nuevo. Entonces, todavía se están generando muchas aplicaciones y soluciones sobre esa plataforma. Soluciones directas para la gente, más velocidad, una comunicación más instantánea, es como si usted estuviera en el otro lado. Eso es sumamente importante para muchas aplicaciones y también redundancia. Redundancia significa que usted en su casa puede tener fibra óptica, pero si tiene un fallo, con 5G, usted podría tener un ancho de banda parecido, inalámbricamente. Entonces, eso, si usted tiene un comercio, bueno, en la propia casa, si está el de trabajo, una industria, puede tener redundancia inalámbrica y con esto permitir mejores prestaciones para los clientes que usted tenga. Ya para terminar, don Marco, evidentemente esto nos pone a competir en el mundo. Es una necesidad de muchísimas empresas que tengamos ese tipo de tecnología. Absolutamente, y no solamente nos pone a competir desde el punto de vista tecnológico, sino también desde el punto de vista de atracción de inversión. Es una señal clara del ICE y de este gobierno para que el país sea más atractivo a la inversión extranjera directa que genera tantos empleos y desarrollo económico para el país. Muchísimas gracias, don Marco. Con mucho gusto. Gracias. Hablamos con don Marco Acuña, presidente ejecutivo del ICE porque ya estará sacando el cartel de compra para la tecnología 5G en nuestro país que esperamos que ya el próximo año estará al servicio de los costarricenses.